Pues ya ha salido la alfa de este nuevo Modern Warfare y después de unas horas de juego y de testeo de lo que ha propuesto este año Infinity Ward Era necesario que os comentase un poco las impresiones del juego y de lo que puede dar esta alfa Hay cosas muy buenas que me han molado y un par de pequeños detalles que cambiaría Pero por lo general para no hacerse esperar, no solo me ha molado bastante, sino que me ha recordado en tema de armas a Black Ops 2 Así que ahora mismo os cuento el porqué La alfa en sí es súper pequeña y por ello es muy difícil hacer una valoración del juego general Como decía Ángel, esto es un 10% del juego y aunque los 36 GB que he tenido que descargar no sé hasta qué punto demuestran eso de que es pequeña En sí no se puede valorar el juego final como decía Pero te haces una idea de las armas, el movimiento, cómo se siente el juego, los gráficos y todo esto de lo que os voy a hablar ahora enseguida Me recuerdan a Black Ops 2 Y diréis ¿Por qué? Pues porque en Black Ops 2 por lo general había bastante retroceso a diferencia de Black Ops 3, Infinite Warfare, Black Ops 4 Que apenas había retroceso y donde disparabas y donde apuntabas la bala iba a ir ahí Aquí en Modern Warfare entra muchísimo más la habilidad y eso mola porque le añade una dificultad que le viene genial al propio título Con cada arma que me daban disfrutaba eso, de un retroceso más realista y de unas armas que no suenan tanto como las grapadoras que he estado usando en los últimos juegos de Call of Duty Unas armas que tienen potencia, fuerza, que son una mezcla de Modern Warfare Remasterizado y Black Ops 2 Las armas son buenas, la hitbox igual había que pulirla un poco y la sensación que da el juego al jugarlo es muchísimo más notable Las armas están muy bien Pero no sé si os pasa a vosotros que la mayoría de las partidas me han dado pistolas y no he podido probar por ejemplo francotiradores, subfusiles o algunas otras armas más en lo poco que he estado jugando Pero se sienten bien y da gusto jugar con ellas Sin embargo definiría el movimiento como un poco torpe, tosco y no a la hora de avanzar y disparar y todo eso, porque eso va muy bien Sino a la hora de girarte, saltar, cambiar y hacer movimientos rápidos Igual es que vengo de Black Ops 4 que era para eso un cañón, que hacías barbaridades de movimientos o que no me he acostumbrado del todo a este nuevo No digo que sea malo, al contrario, ha sido un cambio que hasta me ha gustado y que le viene bien Pero igual alguno de vosotros no tanto si os mola el ruseo brutal y todo ello Dos contra dos y mapas Voy a valorar el modo y los mapas porque son mapas dedicados precisamente al modo Y me han molado las dos cosas El modo en sí es muy divertido, es buscar y destruir en pequeño No tienes que estar pendiente de cuatro jugadores sino simplemente de dos en un espacio muy pequeño Tranquilidad y a su vez frenetismo Porque en cuanto matas a uno ya sabes que solo te queda otro Y tienes que ir a por él El modo es echar como unas partidas entre amigos en cargamento de Call of Duty 4 Así que para probar snipers, para probar un poco la habilidad y para hacerte clutch Está genial Los cinco mapas están muy bien Bien detallados, bien construidos y sobre todo bien diseñados Las coberturas funcionan, se puede controlar el mapa Y si tienes experiencia al final acabas ganando prácticamente todas las partidas Como casi me ha pasado a mi que he ganado cuatro o cinco y he perdido una creo Con diferencia el que más me gusta es el de Pine, el del bosque y luego el de los campos de tiro Aquí viene un poco más la decepción Pero hay que rebuscar para encontrar esa decepción No están mal los gráficos Pero no sé si es que viendo los vídeos estaban ultra retocados los que sacaron ellos O que igual lo he jugado en Playstation 4 normal y se nota ahí la diferencia Me esperaba un poquito más de las texturas Lo demás está muy bien La iluminación es brutal, los suavizados espectaculares Pero las texturas en algunas ocasiones No sé Lo mismo cambian en otra consola A ver parece que son malísimos lo que estoy diciendo Pero en realidad si los comparas con otros Call of Duty la diferencia es abismal Si pones a un lado Black Ops 4 con sus mediocres gráficos Y al otro lado este nuevo Call of Duty se nota muchísimo y se ve muy bien Pero aún así igual hasta se podrían pulir un poco más las texturas Y no sé si es por ese factor de desenfoque que se crea Ese blur que todos los juegos se están acostumbrando a poner últimamente Y que a mí me parece horroroso Y me he dado cuenta después tarde que se podía quitar Así que os recomiendo hacerlo porque se nota mucho la diferencia Y los gráficos mejoran para mí, para mi gusto, muchísimo más sin él En tema de gráficos se nota muchísimo la diferencia con otros Call of Duty Pero no es la revolución tan absoluta que parecía en los trailers Que se ve que han retocado demasiado La iluminación es espectacular, eso sí Y por cierto, los colores, que juegos así de guerra Sobre todo los Modern Warfare y demás siempre han sido muy apagados Están mucho más avivados en esta ocasión Y aún así siguen pareciendo realistas Así que por ello hay que felicitarles porque lo han hecho bastante bien Esto aquí sí que no puedo decir nada malo Los sonidos son muy muy buenos Las armas tienen fuerza y se nota las ráfagas de sonido y de fuego Los pasos se oyen perfectos y la música que me ha salido entre partidas Me da ese tono Call of Duty que sopla en unas pocas bandas sonoras La banda sonora y los efectos están genial Muy buen trabajo En general lo poquito que he jugado me ha dado esa sensación Al final es una alfa muy muy pequeña Que tampoco se puede quemar mucho Porque no tiene precisamente mucho Pero me incita a jugar, me mola cómo se siente el juego Cómo responde a la vez que lo juego Cómo está diseñado Y eso es lo importante Al ser solo un modo tampoco se puede comprobar el tema del minimapa Y por supuesto es imposible hacerse una opinión bien formada Así que lo mismo en el juego final o en la beta cambia mi opinión Pero de momento que es un juego que me gusta Y que puede traer cosas muy guays Se siente bien, me incita a jugarlo Y la respuesta del juego a mi mando a la hora de jugarlo Se siente como un muy buen Call of Duty Lo único que me ha dado rabia han sido los emparejamientos Porque en la mayoría de las partidas están muy desnivelados De hecho he quedado primero en todas y en ambos equipos Pasaba lo mismo Siempre había uno que se llevaba todas las kills Y el otro que no tantas No sé si a vosotros os ha pasado eso También es que igual iba yo muy chetado con los Astro 50 y el Scoop Que tampoco de lo niego, ¿sabes? Por cierto, me he encontrado varios de vosotros que habéis sido muy majos En mi equipo Y hemos ganado todas las partidas Así que muy grandes Pero mira, me gusta crear contenido del juego Y me siento muy cómodo jugando al propio juego Así que lo mismo, nos espera un buen año Siempre decimos esto todos los Call of Duties Pero no Por lo pronto Yo en cuanto acabe este vídeo Me voy a echar unas cuantas partidas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!